Eduardo Miranda Nebú, un mal conocido como Sancudo. Que desde allá, desde acá, desde allá y desde todas partes, un abrazo fraterno para el hermano que hoy día a las 12 de la noche comienza a rememorar su nacimiento, que ya llegó tarde hasta para el nacimiento. Busquen, traten de seguirnos por ahí, todavía no grabamos nada. Por primera vez nos presentamos, agradecida de que sea en este espacio. Ojalá sea de renuevo, de alimento, que sea de nutrición lo que está sucediendo acá. Nos despedimos con este tema que tiene que ver un poco con todos los conflictos que nos enfrentamos en la humanidad, sobre todo enfocados, cierto, lastimosamente a la falta de respeto entre nosotros mismos, hombres y mujeres. Y cómo también los medios masivos de comunicación también se aprovechan de estas circunstancias, cómo empiezan a aparecer leyes cuando es totalmente irrisorio que te tengan que decir que no tienes que matar a otra persona, que te tengan que decir que no tienes que engañar y maltratar a otra persona, que tengan que existir leyes para eso, me parece inaudito cuando se supone que somos seres racionales. Pero bueno, ya está. Entonces este tema se llama, y con este nos despedimos, muy agradecida de los aplausos de los que nos escucharon, agradecida de la madre que está acá en este momento, que es lo primero, lo primordial que debemos tener en consideración. En el sexo está. Así se llama este tema. Gracias. 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 La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. La noche de la luna observa sus brillas, haya perdonado estar. ¡Gosana! 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 ¡No! 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 Muchas gracias. ¡Gracias!